En mi cuarto día decidí hacer el tour a la Catarata Pillone. El carro te recoge a las 6 de la mañana de tu hospedaje, por eso debes contratar el tour un día antes. Te dejo los datos de la agencia con la que yo lo hice en la descripción. Nuestra primera parada turística es en Pampa de Arrieros, más conocido como el Pueblo Fantasma, nos ha dicho la guía, pero a las personas del lugar no les gusta que se le llame así a su pueblo. Por aquí pasa el tren, el famosísimo Belmont, que cuesta como 3 mil dólares y que va de la ruta Cusco-Puno-Alequipa o Cusco-Alequipa-Puno. Y pues aquí ya no muchas personas viven, sin embargo hay una sola persona que vive y lo hace en esa casita amarilla. Es un señor que se dedica a la agricultura. Entonces, si bien hay dueños aquí de casas, pues dicen que a veces nada más los pobladores vienen a checar sus casitas y de ahí se regresan a la ciudad. Han armado aquí una estación y también algunas casas extra porque muy posiblemente vengan algunos trabajadores que se encargan de la minería. Ahora hemos venido a Patahuasí a tomar desayuno. Yo me estoy pidiendo una hierba albisa y también un pan con huevo. El desayuno está incluido dependiendo del pago que hagas en el tour. Por ejemplo, en el mío sí, pero hay personas pues que no han hecho ese pago y por eso es que no está incluido. Siendo las 10 y 13, vamos a comenzar a hacer la caminata para llegar al bosque de piedras. Se encuentra por allá, amigos, por allá. No se puede ver, pero ya cuando estemos allá lo van a poder apreciar. Oigan, ¿saben? Ayer creo que hice un desbarajuste, comí mucho y creo que alimentos que no debían ser y ahorita no me siento con tanta fuerza. Bueno, vamos a darle. Y llegamos al bosque de piedras de Imata, amigos. La caminata no es tanta. Vamos a seguir con el recorrido. Al principio se pueden ver bizcachas hermosas. Por aquí les dejo una foto y también se pueden tomar sus fotos de recuerdo. Este bosque de piedras posee formaciones rocosas que se formaron con el paso del tiempo debido a la erosión del viento. La guía me comentó que si uno agudiza la vista y también la imaginación puede ver animales de piedra. Y llegamos a la entrada de la catarata. Como ven, amigos, estoy bien emponchada porque está lloviendo. Es más, casi al inicio donde he pagado mi entrada, que es de dos soles, estaba lloviendo, pero peor. Me he comprado este ponchito que me ha gustado cinco soles. Y pues esperemos de que se tranquilice la lluvia en algún momento más para poder ver la catarata en todo su estendor. La catarata Pillones se encuentra en la carretera que va de Arequipa a Puno. Si bien todo el año puedes visitarla, para encontrar mayor cantidad de agua es mejor ir entre enero a abril que es época de lluvias. Eso sí, debes tener mayor cuidado cuando hagas el recorrido. Luego de visitar la catarata fui a almorzar junto con el tour y de ahí regresé a la ciudad llegando a las 5 de la tarde. ¡Gracias!